Son puras muñequitas con victorias Y cremo viendo el booty booty como Riri Bien friki, la party va a empezar Sabachi, Fendi, también los bikinis Doraron que yo las prefiero Bichi, las barbies ya no quieren bajar Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Blacos en mi troca retumban corridos Mami, soy bandido, te gusta mi estilo Te compro un cartier con droga que he vendido Fue, San, Regia, bien Atropeo, como siempre a la verga bien Las barbies locas se ponen bien trippy Faldita corta, la morra bien pretty She's showing her titties Son puras muñequitas con victorias Y cremo viendo el booty booty como Riri Bien friki, la party va a empezar Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Blacos en mi troca retumban corridos Mami, soy bandido, te gusta mi estilo Te compro un cartier con droga que he vendido Un droga que he vendido Oh, oh 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 Gracias por ver el video.